Decime tu nombre. Mi nombre es Damián Piraino. ¿Otra cosa más? Soy hincha de River. No, eso no te lo voy a decir. Damián Piraino. Damián Piraino. Damián Piraino. Los restos de Luciano Arruga, que había desaparecido el 31 de enero, como ya lo dije, del año 2009. Sí, en realidad lo que se abre ahora es otra etapa en la investigación. Pero la aparición del cuerpo tiene que ver con la misma metodología policial de enterrar cuerpos como NN, como pasó en el caso del escano. Y en realidad esta aparición nos viene a confirmar, porque a veces cuando decía lo de los medios, algunos medios lo plantearon como algo que explotó en una semana, incluso queriendo aparentar que se trataría de un accidente. Pero en realidad que haya aparecido en la chacarita enterrado como NN nos da la pauta de que es parte de la misma metodología que utiliza la policía. Y que eso está bien claro. Por otro lado, también lo que se abre ahora es toda la caída de los que intervinieron dentro del Poder Judicial. Los jueces, los jueces, los fiscales ahora sí ya no tienen excusa porque esto fue una constatación de huellas que se hizo y es algo que una fiscalía puede hacer en 48 horas. Por lo cual no tienen excusa. Si es que pasó eso, nosotros no queremos que haya pasado eso en ese momento, ni mucho menos, pero ellos dicen que pasó eso. Entonces ahora ellos mismos van a tener que caer y van a tener que ser removidos porque es inexcusable para Banco, para Castel y para Cejas no haber podido identificar algo que pasó a escasa escuadra de la fiscalía, a escasa escuadra del juzgado y tardar todos estos años para que aparezca finalmente un cuerpo enterrado como NN. O sea que los primeros que tienen que caer y la primera lucha es para desplazar a todos estos fiscales y jueces. Esto de los medios lo estábamos hablando recién, que es muy macabro todo el momento. El montaje mediático que se generó a partir de la aparición del cuerpo o todas las cosas que fueron apareciendo de a poco. Con respecto a la familia es también una cosa espantosa esto de tener que anunciar una muerte por conferencia de prensa. Por eso también pasó lo que pasó con Mónica, con la madre de Luciano, que se desmayó. Porque tiene que ver con la ridiculez de comunicar una noticia que es tan dolorosa y tan íntima, de una manera política, fría y absurda, que a la vez por alguna razón parece ser que es necesaria. Y de hecho debe ser que lo es, pero el tema es que la familia después queda destrozada. Y cuando hablábamos después de la conferencia de prensa, lo que resaltábamos es que es antinatural tener que enterarte que apareció el cuerpo de tu hermano o de tu hijo y tener que anunciarlo en conferencia de prensa y que encima vos hables media hora después, es una ridiculez. Es antinatural y eso es lo que genera también, le pasa a muy pocas personas eso. Y la familia, claro, después de esos golpes también vuelve a quedar mal. Pero bueno, eso en cuanto a lo íntimo y nosotros siempre estamos juntos y alrededor y nos ayudamos entre todos. Así que la lucha política nuestra continúa siempre. O sea, más allá de que pueda haber golpes como este, eso hace que toda la estructura nuestra se haga cada vez más fuerte. Tenemos aparte una sección en este programa que se llama Proteste Ya, donde recibimos un montón de denuncias que podemos canalizar justamente a través de un mail, a través de un llamado telefónico y no llegar a este tipo de situaciones. Pero de todas maneras vamos a enterarnos ahora cuál es el reclamo y lo vamos a dar a conocer seguramente antes que finalice el programa. Si vale la pena darlo a conocer y si la historia es real, ¿no? Cosa que también en estos casos es importante verificar que sea algo real, ¿no? Bueno, siempre que está la bonaerense implicada en algo se atraviesa todo porque ellos manejan todos los delitos. Entonces, después aparecen casos puntuales. En la causa de Luciano lo primero que aparece claramente es el tema de las zonas liberadas y cómo esta metodología de la bonaerense de cooptar pibes para que roben para ellos, nosotros la veníamos viendo en el barrio y era tangible y era evidente y era asqueroso que pasaba eso. El tema es que a veces lo que pasa en este país es que tiene que pasar algo para que se destape finalmente esa olla y entonces venga otra oleada. El caso de Luciano fue el caso testigo de cómo la policía copta pibes para robar y libera la zona, por lo cual la propia policía es la que genera la inseguridad. Pero esto ya se sabía, era claro que se sabía, pero tenía que haber esto, un muerto, un desaparecido, para que salga a la luz. Pero sale a la luz Luciano y atrás salen todas las causas que nosotros veníamos viendo en la provincia que eran igual de graves y las que se perdieron, los pibes que se llevaron de las villas y que quedaron en el olvido porque amenazan a las familias y la policía se maneja de esa manera. En el caso de Luciano se dio la conjunción de un montón de factores y de un montón de personas que lograron de alguna manera romper ese cerco de amenazas y con fuerza y con valentía, bueno, pudieron sacar el caso a la luz. Pero cuántas madres están solas, cuántos hermanos están solos y los amenazan y ya no pueden hacer nada. Lo importante es que se pueda documentar y que se pueda ver, pero siempre que esté la bonaerense de por medio va a estar atravesada por todos los delitos cualquier situación en la que intervenga. ¿Qué papel jugó Scioli en todo esto? Es el responsable absoluto de todo lo que está pasando. Scioli es el jefe de la policía bonaerense, es inexcusable que no se desmantele la bonaerense porque es una organización mafiosa, es la bonaerense de Dualde, de Pierri y ahora de Scioli. Son todos delincuentes y todos tienen que estar presos porque ellos son los principales responsables. O sea, es inexcusable permitir que la bonaerense siga funcionando como funciona porque funciona así desde hace décadas y la caja negra que maneja y el delito que maneja es demasiado evidente, eso se ve. Si no lo quieren desmantelar, yo no creo que porque tengan miedo, porque se dice no, porque bueno, no se animaron, nunca se animaron, algunos se animaron y después tuvieron que frenar, se dan algunos nombres, ¿no? Para mí nadie nunca quiso desarticular la bonaerense, eso es una mentira enorme y no es por miedo, es por guita y es por intereses y es porque es un negocio que llega a los estamentos gubernamentales, no es que solamente se beneficie a los policías de los kioscos o los comisarios o los jefes de calle, después sigue a los intendentes, los gobernadores y los gobernantes en general. O sea, esa caja negra es multimillonaria y sube para arriba porque es un negocio redondo para todos, así que no es una cuestión de miedo. Al contrario, a la bonaerense lo que se hizo en los últimos tiempos fue darle más patrulleros, más poder, más cámaras, cada vez refuerzan más toda la impunidad que tienen, lo cual es vergonzoso y el único responsable político en la provincia de Buenos Aires de esto es Ioli. ...de la provincia y denuncien esto, pero no digas que esto está naturalizado porque esto es una aberración, esto no puede estar naturalizado. ¿Sabés lo que ocurre? No es por la gente humilde, ninguna persona lo merece. Sí, yo te puedo entender eso, pero vos tenés que entender lo que te quiero explicar que tiene que ver con una diferencia de clases, por decirlo de algún modo. Yo no quiero armar de esto un debate ideológico. En los barrios humanales los chicos desaparecen. Si ustedes empiezan a hacer un estudio, pero realmente serio, sobre la cantidad de pibes que mueren por gatillo fácil, por la cantidad de pibes que desaparecen, que después son cooptados por la policía para ponerlos a trabajar para ellos, si nos ponemos a ver cuántas mujeres desaparecen en redes de trata de blancas, el número es muy importante. ¿Y quién está detrás de eso? Vanessa, volvamos al tema específico. La policía al manejar el delito en general, por ejemplo, la venta de droga, la prostitución, el juego clandestino, salideras bancarias, desarmaderos de autos, todo esto genera un dinero. En el caso, por ejemplo, de Luciano que se negó a robar para la policía, los pibes que aceptan robar para la policía o que son intimidados, después tienen que llevar para la policía todo lo que robaron y eso es una cosa muy chiquita porque después está todo el tema de los prostíbulos y bueno, todos los negocios que maneja la policía. Eso se llama caja negra. Esa recaudación general de todos los millones, en el caso de la provincia de Buenos Aires, o la venta de películas piratas, que eso es otro negocio nuevo también de la bonaerense porque la gente que está vendiendo películas piratas en la calle le paga de 3.000 a 6.000 a 10.000 pesos por mesa a la policía para poder trabajar ahí. Entonces todo eso que se recauda, esa caja negra, es lo que después va subiendo. O sea, no es que eso se lo quede al policía. El policía se queda con una parte y después los que están arriba se quedan con la parte más grande. Todos son delincuentes, desde el policía que recauda hasta el gobernador que se la lleva. Pero en general todo ese cuerpo delictivo son el gobierno. Son los que hacen actos, son los que hacen ahora, contratan a Valeria Lynch para cantar la Universidad de La Matanza, cuando hay mil villas todavía en la provincia de Buenos Aires, la contratan a Valeria Lynch, le pagan 50.000 pesos. Eso es Scioli y eso es Spinoza. Y ese concepto de caja negra es además dinero en negro, dinero que se llevan sin pagar impuestos, y es el dinero del delito y hay muchos intereses en el medio como para que eso se pueda desarticular. Y además con esa caja negra también se construyen las candidaturas si se financia el peronismo en el Gran Buenos Aires. Aten es el Sindicato de las Trabajadoras y Trabajadores de la Educación. 31 años de lucha en defensa de la educación pública, los derechos laborales y salariales. Aten es el Sindicato de Silvia Rogetti y de Carlos Fuente Alba. Junto a ellos luchamos y por ellos seguimos reclamando justicia. Nuestro pasado nos da orgullo. Nuestro presente es de transformación. Agrupación 27 de junio. Metro. Yo creo. 90.3